El director de la policía de El Salvador murió en un accidente de helicóptero. El ejército informó el lunes que Mauricio Arriaza, líder de la guerra contra las pandillas, falleció junto al resto de los ocupantes de una aeronave militar que trasladaba bajo custodia a un banquero prófugo capturado en Honduras. Arriaza había llegado poco antes del atardecer del domingo al puesto fronterizo El Amatillo, que divide a ambos países, en donde sus homólogos le entregaron a Manuel Cotto, acusado por las autoridades como presunto responsable del desfalco, de unos 35 millones de dólares. El presidente Nayib Bukele anunció que solicitará una investigación con apoyo internacional y dijo que lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente. Desde marzo de 2022, cuando el mandatario le declaró la guerra a violentas pandillas, Arriaza lideró esa cruzada que ha llevado a prisión a casi 82 mil presuntos pandilleros bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Para Bukele, que ordenó tres días de duelo, Arriaza fue un hombre incorruptible y un héroe nacional.